hola hola mis manas que tal como están sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de este humilde canal bueno en este vídeo les quiero compartir la fabricación de este tipo de cuchillas para el tupí de banco estas cuchillas nos sirven para hacer las ranuras o los rebajes en los travesaños en los amarres y en los costados de lo que sería la estructura de una puerta para instalar los tableros si también nos sirve para hacer rebajes de media caña como se le llama así que sin nada más que decirles vamos a comenzar bueno bueno acá tenemos un pedazo de metal es un pedazo de ballesta de carro este este metal pues conforma el equipo de amortiguación del vehículo y es un acero muy bueno pues mantiene el filo muy bien así que de aquí es de donde vamos a sacar un pedazo para realizar la cuchilla y bueno en mi caso voy a sacar las medidas de lo que sería la cuchilla en mi caso mide el el eje mide 3 centímetros de grosor y vamos a sacar la medida del eje más un centímetro y medio que sería la cuchilla bueno pues acá ya tenemos el pedazo para la cuchilla pero me tocó hacerle un pequeño desbaste ya que bueno estaba muy grueso y no entraba en la ranura del eje del tupí así que le hice un pequeño desbaste para que quede al mismo grosor de la ranura del del tupí porque bueno la ballesta en sí pues es muy gruesa como pueden ver y no entraba en no entra en el en el eje como pueden ver pues aquí si nos entra ya hecho el desbaste pues nos entra tiene que entrarnos justito ahí tiene que quedarnos de esta forma y lo que sobresale del eje va a hacer la cuchilla así que bueno vamos a proceder a hacer los desbastes para sacar la cuchilla listo pues ahora lo que vamos a hacer es a envolver el pedazo del metal con cinta con máscina en este caso para poder hacer el dibujo de la cuchilla y luego pues pasar a desbastar y listo mis panas aquí ya tenemos hecho el dibujo como pueden observar y lo que es esta parte de aquí va a entrar en el eje tiene tres centímetros y la parte de aquí va a ser la cuchilla vamos a eliminar estas partes con la moladora en mi caso pues yo no tengo esmeril y me improvise esta tablita y lo voy a amarrar ahí la moladora con una abrazadera y esta tablita tiene una caída y de 40 grados y en mi caso voy a hacer de ese grado a la cuchilla para que tenga un poquito más de filo y listo ahora sí vamos a desbastar pero primero tenemos que protegernos los ojos ya que pues al realizar este trabajo vuela mucha chispa y es muy peligroso que nos ingrese limayas a los ojos y pues para evitar esto utilizamos protección así que iniciamos el desbaste y bueno mis panas así es como nos tiene que quedar la cuchilla si esta parte pues es la que iría en el eje y la parte delgadita sería la cuchilla ahora lo que vamos a hacer es a sacar el filo de esta cuchilla y a ver cómo nos queda pero primero vamos a hacer este comidito aquí le hemos hecho este dibujo y vamos a desbastar le ese esa especie de desee porque ahí va a ir el tornillo que le va a ajustar a la cuchilla para no tener el riesgo de que se nos vaya a salir la cuchilla y listo mis amigos así es como nos tiene que quedar y bueno ahora sí vamos a ver cómo nos queda y así tiene que quedarnos la ranura para arriba para que en esta ranura vaya el tornillo que le va a ajustar este tornillo este tornillo tenemos que ajustarle para evitar que salga la cuchilla ahora así vamos a sacar el filo y bueno mis panas hemos terminado de sacarle el filo a la cuchilla y así es como nos ha quedado ahorita lo que vamos es hacer a sacar las rebabas que quedó vamos a afinar el filo con una lima en mi caso voy a hacerlo con una lima triangular y al otro lado pues lo voy a lijar de esta forma con una lija número 280 para que se afine el filo y estaría lista y listo ahí ahora sí lo más esperado vamos a poner en el eje vamos a ponerle en el tupí y vamos a hacer la prueba de la cuchilla a ver qué tal nos funciona y bueno mis panas tengo aquí estas piezas que son para armar una puerta ya están hechas las cajas y voy a hacer la prueba con esta nueva cuchilla para hacer las ranuras para luego pues instalar los tableros vamos a ver cómo nos queda bueno lo que hago aquí es pasarle una primera pasada cosa que no se hunda la cuchilla ya que se le fuerza al motor y la otra pues es para que no se despostille la madera ya que se hunde toda la cuchilla una sola pues se nos va a despostillar la madera no hay que tener mucho cuidado con esta máquina ya que es un poco peligrosa y hay que estar bien concentrado en la segunda pasada ya le hundimos toda la toda la cuchilla y hacemos la ranura completa como pueden ver ahí y listo mis estimados panas acá bueno le armé las piezas que pasamos en el tupí ya está armada la puerta el esqueleto la puerta como pueden observar ahí y bueno tenemos ya hechas las ranuras con la nueva cuchilla lista para instalar los tableros pues la verdad en lo personal satisfecho nos funcionó bastante bien ya que no tiene curvas no tiene astillados y nos ha funcionado perfectamente bueno mis estimados amigos este vídeo ha llegado a su fin yo me paso a despedir no sin antes invitarles a que se suscriban al canal apóyenme con un like con un dedito arriba pues que no les cuesta nada es gratis y nada pues yo me paso a despedir cuídense mucho mis panas hasta un próximo vídeo